Hombre sobre todo nombre En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Reinas con poder y gloria Todos vienen a adorarte como tú no hay otro igual Hermosa es tu gloria Bendito Hijo de Dios La creación te canta Los cielos declaran a una voz Poderoso Rey, eres mi Señor Admirable, eres mi libertador Poderoso Rey, eres mi Señor Admirable, eres mi libertador Nombre sobre todo nombre En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Reinas con poder y gloria Todos vienen a adorarte como tú no hay otro igual Hermosa es tu gloria Bendito Hijo de Dios La creación te canta Los cielos declaran a una voz Poderoso Rey, eres mi Señor Admirable, eres mi libertador Poderoso Rey, eres mi Señor Admirable, eres mi libertador Poderoso Rey, eres mi Señor Admirable, eres mi libertador Poderoso Rey, eres mi Señor Admirable, eres mi libertador Tu reino desciende aquí Las cadenas se rompen Las cadenas se rompen Tu reino desciende aquí Los enfermos se sanan Los enfermos se sanan Los enfermos se sanan Tu reino desciende aquí Las cadenas se rompen Las cadenas se rompen Tu reino desciende aquí Los enfermos se sanan Los enfermos se sanan Poderoso Rey, eres mi Señor Admirable, eres mi libertador Poderoso Rey, eres mi Señor Admirable, eres mi libertador Poderoso Rey, eres mi libertador Poderoso Rey, eres mi libertador